El evento se llamó Retrospectivas de Mujer, tuvo la intención de hacer una conmemoración y homenaje a Marta Elena Ollos, quien es una poeta, cantautora, músico, artista, en fin, muy completo y muy importante para la región, para el departamento, pues ha llevado su personaje caricatográfico Mayra alrededor de muchos países en Latinoamérica y por supuesto, pues plasmada en la Agenda Mujer, que es el producto de ella. Mayra encarna yo diría todas las edades, Mayra tiene la edad de lo que hemos soñado, amado y aprendido, y Mayra sí es ciudadana del universo. ¡Gracias!